Música Buenos días a la prensa, muchas gracias por estar aquí. Nosotros antes de leer la nota de prensa queríamos decir que hemos estado dando este paso del partido revolucionario moderno a apoyar la candidatura del compañero René Polanco y el presidente de la república en el entendido de que nosotros entramos a un partido que nos dijeron que iba a ser diferente, sin embargo fue todo lo contrario de lo que ha acontecido que la mayoría ya de los comunicadores conocen cuál es la situación ya de ese, ya para nosotros eso es un movimiento político que no va a generar más allá de un porcentaje que le va a permitir por lo menos tener el 5% Decenas de dirigentes del partido revolucionario moderno, el Santo Domingo de Norte, y a todas las regidoras, Giovanni Bruno y Daniel Liliano, dimos su respaldo a René Polanco, alcalde por el partido de la liberación dominicana. Aseguramos que luego de días de reflexión llegamos a la conclusión que René Polanco es la mejor opción que cuenta el municipio de Santo Domingo de Norte para lograr el desarrollo que se merece. Nosotros como dirigentes del PLM expresamos que se dieron a dar, dimos este paso al sentirnos defraudados por la dirigencia de esa organización ya que se han comportado como dictadores escogiendo a los candidatos mediante datos, mediante dedos y así evitándole el sagrado derecho de elegir y ser elegido. Creímos que esta nueva organización íbamos a encontrar un partido democrático, participativo y equilibrado, donde queríamos canalizar nuestras aspiraciones, pero casi todas las candidaturas fueron escogidas por el dedo dictatorial de sus principales dirigentes. Sostenemos que el actual Ayuntamiento de Santo Domingo de Norte en estos seis años ha estado enfrentando una administración matizada por el desorden, la inequidad y la improvisación, por la que hemos decidido apoyar a René Polanco y a todos los candidatos al partido morado. Entendemos que las autoridades del PLM han demostrado que carecen de carácter para enfrentar los problemas nacionales y en especial los del municipio de Santo Domingo de Norte, el cual tiene todo para desarrollarse. Nosotros afirmamos que hay que sacar a Francisco Fernández del Ayuntamiento debido al desorden que impera en su administración, por lo que todos trabajaremos para que René Polanco asuma la dirección del Cabildo bajo el amparo del Partido de la Liberación Dominicana. Sostenemos que las actuales autoridades tienen el Ayuntamiento en un verdadero estado de desorganización. Con nosotros, no lo vamos a leer todo, pero con nosotros hay decenas de dirigentes que han pasado a dar el paso a apoyar la candidatura a René Polanco y por ende la del gobierno. Nosotros estamos haciendo un llamado a todos los PRMistas del país que se sienten en las condiciones que nosotros estamos de que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno no tiene carácter ni posición para dirigir los destinos de esta nación, ya que es una persona que entiende que los problemas se resuelven solos, porque no tienen ningún tipo de posición. Entonces nosotros hemos entendido de dar este paso y vamos a votar morado entero, sin fraccionamiento, morado entero. Estamos reparlando al candidato del Distrito Municipal de la Victoria, Ramón Hernández, cariñosamente a Ramoncito, y a los diputados, Damari Vázquez. ¿Quiere la pregunta? En el partido de la liberación dominicana y en el medio propio, damos primeramente las gracias a Dios una vez más por permitirme estar aquí y a ustedes que en el día de hoy pasan a ser parte de la familia peledeísta, no solo en el municipio de Santo Domingo Norte, sino en todo el país, le damos la más calurosa bienvenida, pidiéndole a Dios que nos dé la fortaleza, no solo de no quedarle mal a ustedes, sino de no quedarle mal ni defraudar a nuestro municipio de Santo Domingo Norte. Que Dios les bendiga y bienvenido. Muchas gracias. Aplausos. El síndico que nos dejó un empleo allá. Lo que le falten allá se lo ponemos nosotros aquí. Aplausos. Bueno jóvenes, muchas gracias.